En la impunidad, así se mantiene el crimen de la joven porrista Luisa Fernanda Ovalle, ocurrido hace ya cuatro años en el barrio Castilla. Esto es al suroccidente de Bogotá. Los 35 videos de cámaras de seguridad no han sido suficientes para dar con el paradero del asesino. Nuestra periodista Amy Ramírez reconstruyó el caso. Informe especial. Pasada las 7 de la noche de ese 30 de noviembre, Luisa Fernanda cruzaba este puente en camino a su casa, cuando un hombre le agredió y le propinó varias heridas en su pecho. Pese a que la policía analizó más de 35 cámaras de seguridad del barrio, aún hay rastro del agresor. ¿Qué fue lo que verdaderamente sucedió? Esa es una de las tantas preguntas que se hace de su familia después de cuatro años del asesinato. Luisa Fernanda era la luz de los ojos de sus padres. Ella era mi vida. Ella era mi vida. Como una niña perfecta. Una hija fiel, amorosa, comprometida. Tenía 18 años, cursaba quinto semestre de ciencia política, trabajaba en eventos, le gustaban los chocolates y así como amaba a su familia y hermanos, lo hacía con su equipo del alma, millonarios, del que también fue porrista. Una profesional íntegra. Ella siempre fue muy coherente en sus principios y en su forma de actuar. Y realmente lo que ella pretendía en su vida era ser alguien para mostrar en este mundo y en este país. Pero no alcanzó a cumplir esos sueños. La noche del 30 de noviembre de 2013, un hombre apagó su luz, frustrando cada uno de los anhelos que tenía en su corazón. Luisa me llama a las 6 y 15, que ya había terminado de trabajar. Yo le digo que en qué se va a devolver. Ella me dice que en Transmilenio. Yo le digo que no, que ya tiene para tomar taxi. Y su respuesta muy asertiva fue, no mami, si yo tomo taxi, nunca llego. Efectivamente, nunca llegó a casa. Fue asesinada de cinco puñaladas que recibió cuando cruzaba este puente del parque ubicado a pocos metros de su casa en el parrio Castilla, occidente de Bogotá. Aunque al parecer Luisa intentó defenderse, su fuerza no le alcanzó para escapar de las garras del homicida. Mira, se acabó la felicidad real. Vivimos en un mundo paralelo. Es tan así que te puedo decir que mi mamá, la abuelita de Luisa Fernanda, está totalmente ida. No camina, no habla, no come. Nos arruinaron. Ese hombre no solo mató a Luisa, nos mató a todos, absolutamente a todos. En su momento, las autoridades manejaron hipótesis de que no se trató de un asalto, debido a que la cartera y el celular de la joven fueron encontrados en lugar del crimen. Así, relataron testigos, lo sucedido. Él vio cuando el muchacho la estaba chuzando, entonces el grito allá, salió corriendo con un cuchillo, pero cuando vino, la muchacha, pues ya estaba tirada ahí. La persona que la atracó salió de aquí para allá, corriendo y todas las cuestiones, pero uno no puede hacer nada. Hoy, cuatro años después, no se sabe quién la mató ni por qué. Hace cuatro años se hicieron las investigaciones iniciales, cámaras, llamadas, entrevistas, pero no encontraron nada y esa misma respuesta la obtengo en este momento. Cambios de fiscales constantes. La policía y la fiscalía nos dieron en medios que iban a traer el FBI, que cámaras y que un poco de cosas que realmente a la fecha no hemos obtenido ningún resultado. En abril de 2014 se conocieron 35 videos de cámaras de seguridad en los que aparecía el autor del asesinato de la joven, el recorrido que hizo y la ropa que traía, pero sus rasgos físicos no eran claros. En esta grabación se observa la presencia de algunas personas en el parque en el que murió Luisa Fernanda, también un ciclista que pasa por el lugar. En los videos revelados por la policía se ve el momento en el que el presunto homicida dejaba enterrado el cuchillo con el que habría cometido el crimen, así como la chaqueta que llevaba puesta ese día. Desafortunadamente los videos no han aportado al esclarecimiento del hecho, porque no se observa de manera clara y óptima la imagen del victimario. Es un tipo alto, delgado. La policía mantiene una recompensa de 70 millones de pesos por quien da información del hombre que no sobrepasa los 30 años de edad, con una estatura entre los 1,70 y 1,80 metros. La familia Luisa Fernanda no pierde la esperanza de que tarde o temprano se hará justicia. Esta noche en la Iglesia San Felipe de Jesús se realizará una misa en conmemoración de los cuatro años del asesinato de la joven. Amy Ramírez, Noticias Caracol.